Yo quiero ser Lograr todas mis metas Hacerlos de verdad Quiero ver, quiero ver, quiero ver Una puerta que se abre Un abrazo que se da En mi camino encuentro a esta gente Encuentro ese lugar Para todo lo que quieres ser y hacer Lograr todas mis metas de verdad Somos la alternativa para ti y nuestro país Mauna Coop, Camul Coop y Cooperativa Roosevelt Roads